Salmo 11, Antigua Traducción Respecto a la finalización Sobre la octava Un salmo Perteneciente a David Sálvame, Señor, ha faltado un devoto, porque las verdades escasearon entre los hijos de los hombres. Hablaron vanidades, cada uno a su compañero, los labios son engañosos, en el corazón y en el corazón hablaron mal. Destruye el Señor todo labio engañoso y toda lengua jactanciosa. Los que dicen, nuestra lengua engrandeceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es nuestro Señor? A causa de la miseria de los pobres y a causa del gemido de los necesitados, me levantaré ahora, dice el Señor, pondré a salvo, hablaré libremente contra ella. Los dichos del Señor son dichos puros, plata refinada por el fuego, probada de tierra, limpiada siete veces. Tú, Señor, nos guardarás, y nos preservarás desde esta generación y para siempre. Por todas partes andan los impíos, conforme a tu escelso estado mostraste consideración por los hijos de los hombres.